¿Qué es un cocodrilo? Los cocodrilos son reptiles que pertenecen al grupo de los cocodrilianos. Hay 22 especies o tipos de cocodrilianos. Los científicos los dividen en tres grupos principales. Aligatores, incluidos los caimanes, gaviales y cocodrilos. ¿Cómo se mantienen calientes los cocodrilianos? Como todos los reptiles, los cocodrilianos tienen sangre fría. Esto significa que, para controlar su temperatura corporal, tienen que pasar tiempo en la tierra al sol para calentarse y en el agua o en la sombra para enfriarse. También tienen la piel cubierta de pequeñas placas duras llamadas escamas en lugar de pelo o plumas. ¿Sabías que los cocodrilianos existen aproximadamente desde la era de los dinosaurios, hace 200 millones de años? Todos los cocodrilianos son carnívoros. Pocos animales logran escapar de sus poderosas mandíbulas, que pueden aplastar huesos de un solo mordisco. Con su aguda vista y fino oído, acechan a sus presas y las cazan. Para atacar, un cocodriliano se desplaza con movimientos súbitos hasta a 47 kilómetros 29 millas por hora en tierra o a 32 kilómetros 20 millas por hora en el agua. Después, muerde a su desafortunada víctima con sus dientes largos y puntiagudos, que pueden ser hasta 70. ¿Sabías que los cocodrilianos no mastican la comida, arrancan pedazos grandes y se los tragan enteros? ¿Qué son los cocodrilos del Nilo? Estos reptiles gigantescos viven tanto en las aguas dulces como saladas de África. Acechan nadando bajo el agua, asomando solo los ojos y la nariz. Los cocodrilos del Nilo viven juntos en grupos de hasta 100 individuos. Cuando un cocodrilo del Nilo mata un animal grande, a menudo lo comparte con el grupo. También son carroñeros. Comen animales que encuentran muertos. ¿Cuál es el caimán más grande? Los aligatores americanos son la especie más grande entre los caimanes. Pueden vivir hasta 60 años y llegar a ser más largos que una camioneta. ¿Cómo cazan los aligatores americanos? No solo cazan dentro y cerca del agua. Pueden atrapar presas por encima de ella. Los aligatores americanos pequeños y medianos pueden saltar en vertical fuera del agua para capturar su comida. ¿Existen cocodrilo de los aligatores pequeños? Sí. Los caimanes de Cuvier, también llamados caimanes enanos, son parientes de los aligatores. De hecho, son el miembro más pequeño de la familia de los cocodrilianos. Pero que no te engañes su tamaño. Estos caimanes son cazadores veloces y poderosos. ¿Cómo se protegen los caimanes de Cuvier? Los caimanes de Cuvier tienen placas óseas en la piel que la hacen dura y gruesa, como una armadura. Es una excelente protección cuando se vive en una selva llena de depredadores. Pero su armadura no los protege de las anacondas. Estas enormes serpientes pueden tragar un caimán enano entero. Los gaviales son los cocodrilianos más fáciles de reconocer por su hocico largo y delgado. También son los que tienen más dientes, hasta 80. Como todos los cocodrilianos, los gaviales pierden dientes viejos y les brotan nuevos durante toda su vida. ¿Qué comen los gaviales? Los gaviales mueven horizontalmente su largo hocico por el agua y atrapan escurridizos peces con sus numerosos dientecitos afilados. De hecho, este cocodriliano solamente come peces. ¿Qué son los cocodrilos americanos? Los cocodrilos americanos son una de las cuatro especies mayores de cocodrilos. Estos reptiles gigantes viven en zonas de agua dulce cerca del mar, pero se les ha visto nadando hasta 11 kilómetros, 7 millas, mar adentro. ¿De qué color son los cocodrilos americanos? Los cocodrilos americanos jóvenes son marrones y café claro, con marcas negras. Cuando crecen, se vuelven de color grisáceo. ¿Cuál es el cocodriliano más grande? Los cocodrilos marinos son los cocodrilianos más grandes y temibles del planeta. A veces atrapan presas esperando a que el animal se acerque a beber. Entonces el cocodrilo marino salta y arrastra a su presa al agua para ahogarla. ¿Dónde viven los cocodrilos marinos? No dejes que su nombre te engañe. Aunque se llaman cocodrilos marinos, eso no quiere decir que siempre vivan en la costa. También se adentran en pantanos y ríos de agua dulce. ¿Los cocodrilianos ponen huevos? Los cocodrilianos, como todos los reptiles, ponen huevos. Pero las mamás cocodrilianas hacen dos cosas que la mayoría de los reptiles no hacen. Construyen nidos con hojas y hierba y vigilan sus huevos para protegerlos de depredadores que se los podrían comer, como mapaches, zorros, lagartos e incluso jabalíes. ¿Sabías que los cocodrilianos pueden poner hasta 70 huevos en una nidada? ¿Cómo nacen los bebés cocodrilianos? Al pudrirse el nido, se genera calor que mantiene calientes los huevos. Cuando éstos empiezan a abrirse, los bebés producen sonidos que su madre oye y desentierra el nido. Entonces los lleva cuidadosamente al agua en su boca. ¿Cómo se comunican los cocodrilianos? En los lugares donde viven los cocodrilianos, se pueden oír suaves siseos y ronroneos o gruñidos fuertes. Estos son los sonidos que usan los cocodrilianos para hablar entre ellos. Producen más sonidos que cualquier otro reptil. ¿Sabías que los cocodrilianos producen sonidos para saludar, pedir ayuda, advertir y buscar una pareja? ¡Giss! ¿Cuánto tiempo viven los cocodrilianos? Los cocodrilos son los más longevos entre los cocodrilianos. Pueden vivir hasta 80 años. Los caimanes tienen una esperanza de vida menor y generalmente viven entre 30 y 60 años. ¿Realmente sonríen los cocodrilos? A diferencia de los humanos, los cocodrilos en realidad no sonríen cuando están felices. La forma de su boca tira hacia arriba como formando una sonrisa. Que nunca te engañe la sonrisa de un enorme y viejo cocodrilo. Puede estar esperando para morderte.